Usted es presidente de la Real Federación Española de Caza. Ha dicho usted que representa a una parte importante del deporte español. Y ha calificado esta ley como acto deleznable. A mí lo que me parece un acto deleznable es que ustedes, desde una federación deportiva, se hayan permitido hacer esto y publicaron en las redes sociales, con la cara de un representante público elegido por los ciudadanos. Esto es un acto deleznable. Porque aquí estamos en un proceso democrático. Aquí se da voz a todo el mundo y se permite hablar a todo el mundo. Y sin embargo, desde un sector, desde una federación, una real, real federación, que dice representar a una parte importante del deporte español, se publica esto en las redes sociales. Espero que hoy aproveche su presencia aquí para condenar esta actuación. Para venir a hablar de la ley de bienestar animal sobre la que estamos hablando, lo único que creo que es necesario es haberse leído la ley y comentar cosas que estén en la ley. Claro, el problema, y lo venimos hablando a lo largo de estas comparecencias, es que lo que yo estoy viendo, y en ese sentido me están siendo muy útiles las comparecencias, porque estoy viendo que realmente mucha de la oposición está montada sobre una base de fake news que nada tiene que ver con la realidad de lo que contempla la ley. Y usted ha hecho una exposición de cuestiones que no están en la ley. Para empezar, la ley no es una ley sobre caza sí, caza no. No tiene nada que ver. Cada uno pensamos lo que pensemos, pero no tiene nada que ver. No es de eso. Para ser criador no es necesario ser autónomo. Usted puede criar a sus perros. Solo tiene que registrarlos. Y si no los van a abandonar, ¿qué problema tiene para registrarlos? Realmente ha hecho usted una tamborrada de fake news. Eso es como defino su intervención. Muchas gracias. A continuación, por favor.